Hoy me dices que te vas Que te marchas en mi vida Es la única salida Y que tengo que olvidar Ya me voy a consumbrar Que de amor nadie se muere Y que la verdad no hiere Y que tengo que aceptar Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por ti Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te vas cuando más te quiero Como una desconocida Que fácil es hablar así Que fácil es hablar así Que fácil es pensar por mí Que fácil es hablar así Que fácil para quien va a partir Con el corazón en la mano Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Hoy vengo a tu despedida Hoy vengo a tu despedida Te pido que te lo lleves O quítame aquí la vida Con el corazón en la mano Oh, 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 oh Oh, 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 oh Día con día en mi mente siempre estás Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Música Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío donde estoy Es imposible soportar Voy a pintar un corazón Que ya no quieras regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día extraño yo suerte Si un día piensas regresar por ti mi amor Si un día piensas regresar por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decirte voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí dejar a una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresar la tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será Y en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos en tu balcón En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más 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 ¡Suscríbete! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbré más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Suscríbete! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esa noche no hay más luna Que como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Te quiero, te quiero, te quiero Necesito que me escuches Muchachita consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero, que te adoro Que te extraño, que te añoro Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas que envidiavan los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar Que iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Música Necesito que me escuches Necesito que me escuches Muchachita consentida Necesito que me entiendas Que eres tú toda mi vida Que te quiero Que te adoro Que te extraño Que te añoro Música Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas que envidiavan los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar Que iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Música Hoy quiero cambiar Hoy quiero decirte que te quiero de verdad Quiero platicar Quiero recordar Esas bellas cosas que envidiavan los demás Hoy quiero escapar Hoy quiero escapar Hoy quiero faltar A esa gran promesa que le hice a tus papás Que iba a esperar Que iba a respetar Ese gran cariño que me daba sin parar Hoy quiero cambiar Música Música Ay, adolescente y bonito Música Música Ay, jamás pierdes tu sonrisa Música Ay, enamorado Música Música La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Música Adolescente y bonita Música La primavera y el mar azul Son cosas bellas que llevas tú Música Adolescente y bonita Música Ay, tus cabellos son como un río Música Ay, que desboca en el cuerpo mío Música Si te vas un minuto amor Me desespero Música Ay, sin ti me muero Música Ay, en tu alma hay un cielo azul Música Ay, se refleja en tu juventud Música Deseo la dicha de ser quien te ame Música Ay, qué lindo fuera Música El río claro y el cielo azul Música Son cosas bellas que llevas tú Música Adolescente y bonita Adolescente y bonita Adolescente y bonita Música Música Cuando la vi Me enamoré Me enamoré como por vez primera Con ella sí Mi amor sembré E iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aunque altiva Ey, tú Muchacha Triste Ven, dame Un beso Eso Ay Música Me quise hablar Y me acerqué No sé por qué No sé por qué Pero temblé al verla Pálida flor Me sonrió A su sonrisa Era como una pera Era tan linda Más linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón Aunque altiva Ven Ven Tú Muchacha Triste Ven Dame Un beso Eso Amén Música Ayer pasé por su balcón Y la esperé como la vez primera Ayer me habló, me dio una flor Y supe que no volvería a verla Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha triste Hey, dame un beso Eso, ah Sí, dame un beso Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives de mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Que si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces hicimos el amor Estás sufriendo mi corazón Estás sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives de mí Que difícil es vivir sin ti 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 Lo que tú, solo tú, vives de mí Esa caja la acción Y me hace tanto daño 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Te enteré la gente que yo soy tu enamorado. Música Dibuja un beso en mi pecho. Te conviene para que sepas que soy tuyo y que me tienes que me tienes. Dibuja un beso en mi pecho. Un beso más ardiente como jamás me has besado. Dibuja un beso en mi pecho con tus labios colorados. Y que se enteré la gente que yo soy tu enamorado. Enamorado, enamorado, enamorado. Dibuja un beso en mi pecho. Dibuja un beso en mi pecho. Tengo suerte y tengo suerte y soy carita. Tengo suerte y soy carita y eso nadie me lo quita. Tienes suerte y es carita y eso nadie se lo quita. Me gustan. Me gustan las morenitas y una que otra oxigenada. Pero que sea un monumento que aguante la desvelada. Pero que sea un monumento que aguante la desvelada. Música Música Tengo unas en Monterrey. En Laredo y San Antonio. Pero de Guadalajara me corrieron al demonio. Pero de Guadalajara lo corrieron al demonio. En ese Guadalajara Toña resultó Toñito. Y Luisa salió Luisito. Y Leandra salió Leandrito. No crean que me la recargo. Se los digo desde ahorita. Tengo suerte y soy carita. Y eso nadie me lo quita. Tienes suerte y es carita. Y eso nadie se lo quita. Música 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 Yo no entiendo el amor, pues tal es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? Bisotea su honor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor Siento en mi corazón un gran dolor Siento en mi corazón un gran dolor Siento saber que te quería Yo no entiendo el amor, pues tal es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? Bisotea su honor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor Yo no entiendo el amor, pues tal es la razón Si produce dolor, ¿por qué se fue? Bisotea su honor, se marchita una flor Siento en mi corazón un gran dolor Siento en mi corazón un gran dolor Siento en mi corazón un gran dolor Este amor no te hace feliz Y nada que yo diga Te podrá hacer cambiar Por eso te vas en mí Tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo mi caricia Nunca se irán, nunca se irán, nunca se irán Nunca se irán Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará Por eso te vas en mí Tan lejos como la eternidad Y allá donde tú vayas No te veré jamás Pero tu sonrisa Pero tu mirada Ya la llevo dentro de mi ser aprisionada Recuerdo tu cabello Recuerdo una caricia Nunca se irán, nunca se irán Nunca se irán, nunca se irán Porque se acabó tu amor Pero el mío seguirá Llenando mi vida de luz En horas de oscuridad Porque se acabó tu ilusión Pero el mío morirá Y en toda mi vida estará Y en toda mi vida estará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiga ¿Por qué te fijas en mí? Cuando nos conocimos Te dije que fuéramos amigos No quise que sucediera Algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya El amor de mi vida Perdona mi indiferencia Pero yo nunca te quise No es desilusión Porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo Quiero ser tu amigo No llores más chiquilla No llores por favor Quiero ser tu amigo Nada más Quiero ser tu amigo Nada más Esos son cosas injustas El que mande es el corazón No es desilusión 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 No quise que sucediera algo más entre nosotros Ya que yo tengo ya el amor de mi vida Perdona mi diferencia, pero yo nunca te quise No es desilusión porque nunca te engañé Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más No llores más chiquilla, no llores por favor Quiero ser tu amigo nada más Quiero ser tu amigo nada más Son cosas injustas, el que amable es el corazón Gracias por los regalos que me diste Esos detalles que siempre tuviste Yo sé quien los mandó Los ositos de peluche Los chocolates y la infinidad de cartas de amor Que con cariño las recibí Y yo sé quien los amable es el corazón Yo sé quien los amable es el corazón Y yo sé quien los amable es el corazón El amor de la madre es el más grande de los amores Como el ninguno Cuando uno tiene la dicha de tenerla en vida De poderla abrazar y besar De poder estar con ella es una gran felicidad Son momentos imborrables en mi vida Inolvidables de mi corazón, inolvidables de mi corazón Cuando uno ya no la tiene se arrepiente de muchas cosas Ya nada lo puede remediar, pero ya nada lo puede remediar Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser De las careces que tenían mis padres y en su momento no los ayudé Bebía el calor de unos hijos y no llegaba a cobijar Y el que tiene ese amor de amores Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy Hoy Tengo un remordimiento total aquí dentro de mi ser De las careces que tenían mis padres y en su momento no los ayudé Pedían calor de unos hijos y no llegaba a cobijar Y el que tiene ese amor de unos hijos y no llegaba a cobijar Lo debe de querer Hoy, adorar Hoy, amar en vida Hoy Hoy es el momento de llevarle flores A ese amor de amores No cuando ya no vivan Hoy es el momento de abrazar y besar A ese amor de amores A ese amor de madre A ese amor de madre Nunca existirá Nunca existirá Nunca existirá Nada que se le parezca Nunca existirá nada que se le parezca